imagínense cómo ha de sonar esta caja acústica con cuatro subwoofers dv breakers y así porque ya lo encontramos en la carpa de spl vamos a ver cómo le va en su prueba voy a hacer un aplicador Stetson de 5000 watts para alimentar esos cuatro subwoofers sus baterías con barras de cobre para poder conectar los cables que van hacia el amplificador ya le pusieron el sensor del termlab para evaluar este Mazda también trae buen estilo como ya les habíamos comentado otro integrante del team Palau de San Luis Potosí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!